Buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fierella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La aseguradora Tayyid cuenta con una estrategia para la expansión y consolidación de los microseguros a través de las cooperativas. Está fortalecido, pero no solamente está fortalecido, lo vamos a fortalecer más, este en particular y también otros productos, también dentro de los microseguros que estamos pensando poner a disposición de todos los socios de las diferentes cooperativas, porque el microseguro tiene la particularidad que generalmente toca temas muy sensibles, como es el tema de salud, funerarias, etc., que son los que realmente necesitan y en los momentos realmente difíciles. Y esos son los momentos que nosotros queremos estar con los asociados de todas nuestras cooperativas amigas. Protección económica a la mujer en su etapa de maternidad y lactancia fue el tema enfocado en la charla organizada por la FECOPAR. El tema se centra principalmente en las garantías que consagra la nueva ley 55.08 para las mujeres trabajadoras, tanto del sector público y del sector privado. Esta ley tiene nuevos derechos que se consagran, especialmente en el tema de la movilidad de la mujer durante dos años. También la extensión del permiso de maternidad que anteriormente era 12 semanas a 18 semanas. Y también el subsidio, que aumentó de un 50% a un 100%. Preve pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa El Chorrito realizó una conferencia con el tema Cuyuntura Política y las Cooperativas en el marco de los festejos de sus 14 años de vida institucional. Y la educación para nosotros es fundamental en términos de que toda la cooperativa se basa en una educación, mejor educación para que todos los servicios sean mejores en todo momento. Con mucha esperanza, con mucho éxito, como todos los años ahora venimos siempre mejorando los servicios, ampliando todos los servicios que los socios necesitan. Y fundamentalmente la planta envasadora de agua mineral, que es una de las empresas que la cooperativa El Chorrito ha creado y está funcionando perfectamente. Distribuidora Carlitos cuenta con la más completa variedad de bebidas para las fiestas de fin de año y al precio más conveniente. Nosotros tenemos beneficios hasta el 30% para nuestros clientes. Todo este mes de diciembre tenemos promos, tenemos precios buenos para que puedan volver a comercializar, que hagan crecer su negocio, así como nosotros hace un año estábamos tratando de crear nuestro negocio, tratando de extender, tratamos de tener un buen trato, tratamos de tener un buen estacionamiento. Tenemos flotas de camiones para entregas de pedidos, tenemos cubiertas zonas desde Itagua, tenemos todo Luque, Ñembu, así que nosotros tratamos de tener un contacto con los clientes a través de todas las redes sociales prácticamente, que ellos puedan llegar a nosotros más fácil. Vamos a una pausa, ya volvemos con más noticias aquí en Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayú Limitada. El movimiento Resistencia Contable fue creado para capacitar y actualizar a los profesionales del sector, así también para la defensa del contribuyente. Resistencia Contable lo que estuvo abocado es en la defensa del contribuyente, ¿verdad? Porque todos los contadores, aparte de ser profesionales contables, somos todos contribuyentes y estuvimos abocados en presentar notas, en tratar de que la administración tributaria digamos, ceda un poco en ese afán de recaudar a del lugar, ¿verdad? Y bueno, para nosotros, uno de los logros sería prácticamente que ahora mismo se está postergando nuevamente con relación al impuesto a la renta personal. Las comunicaciones que se tenían que hacer hasta el 30 de junio le están dando más tiempo a los contribuyentes para que puedan, digamos, contestar las notificaciones que recibieron por parte de la administración tributaria, ¿verdad? En este verano, darte un paso por la heladería Don Gaspar es una excelente idea. El emprendimiento además ofrece precios especiales para mayoristas. Esta heladería tiene originalmente desde el año 74, prácticamente 40 años, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de helados, ¿verdad? El helado en pasta que es el clásico, que viene a infinidades de sabores, ¿verdad? Uno puede crear miles de sabores, pero generalmente nos quedamos con los más tradicionales, los clásicos, ¿verdad? Que se venden en todos lados. Optamos nuestro fuerte es el helado en baldes, ¿verdad? Que se carga acá, como ven, en el salón se carga y la gente disfruta en cucurucho, en vasitos y sopores para llevar, ¿verdad? Y después ya tenemos también los otros tipos de helados, que son los palitos frutales de crema, el tipo sorbeto, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes. A las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.